Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Es un enorme placer poder darles la bienvenida en función de co-directora del Centro Regional Calasconosur y responsable del Centro por la Universidad Friedrichela de Jena a esta plataforma de diálogo sobre identidades subalternizadas. Con esta plataforma, como saben, abrimos al mismo tiempo al Laboratorio de Conocimiento sobre Identidades Estratégicas y Crisis en América Latina, Procesos y Tensiones, al que se dedicara el Centro Regional Calasconosur en los próximos 18 meses. Me causa una gran pena no poder estar con ustedes ahora mismo en Guadalajara y les pido muy sinceramente mis disculpas por dirigirme a ustedes de forma digital, pero por razones personales no pude emprender el viaje para estar físicamente ahora con ustedes en México. Pero esto no quita a que no les acompañe con todavía más énfasis desde la distancia y que les mande mis más sinceros saludos. A esta altura de las palabras de bienvenida, mis colegas de Calas ya les habrán explicado lo que significa para Alemania los Centros Marías y Villa Merian financiados por el BMBF, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, y que Calas representa actualmente uno de los proyectos más grandes acerca de Latinoamérica respaldados por Alemania. También ya sabrán que el enfoque temático de Calas es afrontar las crisis desde América Latina, que parte metodológicamente de una perspectiva interdisciplinaria y decolonial, y que se basa en una estrecha colaboración entre universidades latinoamericanas y alemanas desde cuatro centros regionales ubicados en México, Costa Rica, Ecuador y Argentina. Ya que una de las metas principales de Calas es formar una nueva generación de jóvenes investigadores e investigadoras sobre Latinoamérica con un enfoque desde Latinoamérica que explícitamente trate de no mirar desde o hacia el llamado norte global. En nuestro caso específico, es decir, en el del Centro Regional Calas con OSU, colaboramos la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Friedrich Schiller de Hiena acerca del tema de identidades estratégicas y crisis en América Latina, procesos y tensiones. Partimos de la base de que los logos que se dieron hacia finales del siglo XX en las luchas subalternas contra el racismo, el clasismo y el machismo, hoy están en grave crisis y se difuminan en nuevas formas de exclusión socioeconómica y simbólica. El tema al que nuestro Centro Regional Calas con OSU se dedica, tanto con su enfoque general como con esta plataforma concreta, es entonces un tema pertinente de suma importancia. En un momento de profunda crisis global, de derechización, procesos inflacionarios, pauparización acelerada, creciente desigualdad social, extrema violencia, aguda crisis energética y repetidas catástrofes climáticas debidas al capitaloceno extractivista, pensar en las interrelaciones entre identidades y crisis puede ayudar a entender los complejos procesos de construcción, exclusión y transformación de actores y grupos sociales en el vasto espacio definido como América Latina. En especial, analizar la emergencia de identidades étnicas, políticas, de género o de clase, subalternizadas, autorizadas, ningunadas durante siglos y afirmadas estratégicamente desde finales del siglo XX para afrontar los nefastos discursos e intereses de los grupos hegemónicos, nos parece no sólo aportar un mayor conocimiento de los contextos históricos y sistémicos, de los mecanismos contrahegemónicos de resistencia, sino también contribuir a su visibilización y apoyo académicos, institucionales y epistémicos tan necesarios en este concreto momento de crisis. Con un toque quizás de inocente idealismo, esperamos fortificar de esta manera no tanto la reflexión teórica y analítica sobre los procesos y tensiones de identidades estratégicas y crisis en América Latina, sino también a los actores subalternizadas y los movimientos reivindicativos y activistas mismos. Antes de terminar estas breves palabras, quiero expresar mi profundo agradecimiento al BNBF, por supuesto por la financiación de Calas, a todas las autoridades de la Universidad de Guadalajara por su constante e importante apoyo de Calas, al Comité Científico de la UNSAM, al Comité Organizador de esta Plataforma de Calas como Sur, y muy especialmente a Lucas Cristel, a Emilia Raiza y Ezequiel Adamorki de la UNSAM, y a Claudia Tomadoni, David Poetsicriches y Fernanda Oliveira de Sousa de la Universidad Friedrichela, por la preparación y organización logística de esta plataforma que sin su constante trabajo no hubiera sido posible y no hubiera podido tener lugar en este momento. Bueno, ahora me despido otra vez mandándoles un muy sentido abrazo desde la lejanía, desde Alemania, y les deseo unos hermosos y muy fructíferos días de mucho debate, de mucha discusión y de muchos encuentros. Que lo disfruten mucho. Adiós, hasta la próxima. Un abrazo. ¡Gracias!